Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, más que vencedores ser. Y necesitamos desarrollarlo cada vez más en un mundo que vive sin Dios, sin esperanza y obviamente sin, absolutamente casi sin amor. Entonces, tenemos que entender primeramente que el amor no es Dios, que Dios es amor. Es muy diferente porque cuando uno dice, bueno, el amor es Dios, uno va a idolatrar tal vez ese sentimiento o esa expresión o esa decisión o esa definición. Pero cuando nosotros entendemos o cuando nosotros miramos que Dios es amor, podemos ver las cosas desde una perspectiva, desde el carácter de Dios. La palabra de Dios habla en muchas partes y en muchas ocasiones, sobre todo lo que ahora vamos a mirar un poco es el Shema. ¿Verdad? La palabra Shema significa oye, era una referencia, una referencia del Antiguo Testamento, especialmente en Deuteronomio y podemos buscar todas nuestras Biblias y leer juntos. Juntos, Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Antiguamente y hasta hoy en día, esta es la referencia más básica que se enseña desde la más tierna infancia en el pueblo judío. Porque hace referencia en esencia a lo que tiene que ver con la fe, con creer principalmente en Dios y es también para nosotros que nuestra fe cristiana es una fe que tiene raíces. Por eso se dice la fe es judeocristiana nuestra fe, porque tiene raíces judías, raíces históricas y de referencias en la palabra de Dios. Entonces leemos y dice así, oye Israel, oye pueblo mío, sería aproximadamente una forma de expresar de una manera más para nosotros. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Sería muy bueno y muy lindo que todos podamos, si queremos que nuestros hijos empiecen a memorizar la palabra de Dios, estos llevan como una gran tarea, como una hermosa tarea que nuestros hijos memoricen esta palabra. Yo recuerdo que tenía una profesora en el Instituto Bíblico con quien nosotros dábamos alguna materia relacionada a la fe y a la escuela dominical. Y en una de las cátedras que le había tocado, en todas las oportunidades que teníamos en la clase, ella nos hacía repetir esta palabra hasta que se nos quedó grabado en la memoria. Porque tiene que ver con nuestra identidad de fe cristiana. En primer lugar que somos el pueblo de Dios y nosotros no somos, tal vez no todos, algunos sí probablemente, pero no todos somos judíos de sangre, ¿verdad? No tenemos un linaje, un linaje hebreo, pero sí tenemos la fe cristiana. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque somos la Israel espiritual de Dios. Entonces esta palabra también tiene que ver contigo y conmigo. Porque este oye Israel tiene que ver con oye pueblo de Dios, oye pueblo escogido de Dios. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y uno se preguntaría, ¿y por qué decimos que Jehová uno es? Si al final acaso no es la Trinidad, no son tres dioses. Porque si no seríamos politeístas. Es un solo Dios en tres personas. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siempre me gusta la explicación que había hecho en algún momento John Wesley respecto a la Trinidad. Porque él dijo lo siguiente. Si entramos a una habitación oscura, donde hay tres velas encendidas. Nosotros al entrar lo primero que percibimos es que hay una sola luz. Esa sería una de las formas en la que podríamos explicar el misterio de la Trinidad que es un solo Dios en tres personas. Y por eso todavía se puede aplicar a nosotros esta palabra de Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Porque Dios es uno. Y acá viene algo que en este verso, en este pasaje, es para los seres humanos de manera natural algo total y absolutamente imposible de cumplirlo, de vivirlo. Y vos me dirás si es o no así. Aunque algunos yo sé que dicen, no, pero yo toda la vida luego le amé a Dios, yo toda la vida luego le busqué a Dios. Tal vez lo hicimos a nuestra manera, tal vez diseñamos a un Dios a nuestra propia imagen y semejanza, que es lo que generalmente culturas como las nuestras, que se consideran como una cultura cristiana normalmente o como una cultura de creyentes, lo hacemos, ¿verdad? No siempre dependemos del diseño que Dios nos muestra en la palabra de quién es Él, sino preferimos diseñar nosotros mismos quién es Dios para nosotros. Y vivimos así, tal vez, desviados del verdadero camino al cual Dios desea que vayamos. A lo que me estoy refiriendo es al punto seguido de este versículo que dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Repito, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Yo quiero que pensemos y que meditemos y que entremos al contexto de la palabra de Dios y seamos sinceros delante de Dios. Fuera de Cristo, está bien. Hace tiempo probablemente ya estamos en el camino del Señor, algunos sí, otros están recientemente. Pero a lo que quiero llegar es que normalmente, de manera natural, ni por más que vos digas que tenés o que pertenecés a una religión o pertenecés a tal o cual iglesia, de manera natural, si no es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y por el nuevo nacimiento y porque tu manera de pensar cambió y tu corazón cambió, vos y yo no podemos entrar en esta categoría de amar a Dios con el corazón, con nuestra alma y con nuestras fuerzas. Hacemos el intento tal vez, pero nunca logramos del todo cabalmente amar como Dios merece ser amado y como Dios espera ser amado por nosotros. ¿Por qué? Porque hay una barrera llamada pecado. Pero justamente para eso vino Cristo, pero no me voy a adelantar. Nuestro Señor y gran profeta, Jesucristo, nos dijo que este era el primer y gran mandamiento. Miremos Marcos 12, 29. Nadie me puso el temporizador. Marcos 12, 29. Dice así. Jesús contestó. El mandamiento más importante es. Escucha, oh Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Yo voy a leer la referencia en versión nueva traducción viviente. Entonces Jesús también afirmó y confirmó para nosotros y para el contexto inmediato de la época. Que el mandamiento más importante es, no digo era, porque lo es hasta hoy, amarás, escucha oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Deuteronomio 6 nos llama a volvernos de todos los dioses y ser leales solo al Señor porque Él es el único Dios y no hay otro. En este mundo en el que vivimos actualmente, incluso es una gran pelea que se vive, una gran lucha que vivimos probablemente el pueblo cristiano y es los ídolos que quieren erigirse en nuestro corazón y ocupar el lugar de Dios. De hecho hay un libro que me encanta, que se llama ídolos del corazón, que sería bueno que lo lean en algún momento. Y habla un poco de todos los tipos de sutiles luchas con las cuales nosotros podríamos día a día estar enfrentados y hasta en ocasiones en forma sutil, sin darnos mucha cuenta, esos ídolos pelean por ocupar y en la mayoría de las ocasiones, por no decir en todas las ocasiones, ocupan el lugar de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. No hace falta que entre en mucho detalle, tal vez al mencionarte solamente esto, vos ya sabes que hay algunas que otras cosas que pelean en tu corazón por ocupar el lugar de Dios. Un pastor hizo una imagen respecto a los ídolos en el corazón del ser humano y me gustó mucho, que los ídolos son como esos, ¿conocen las ruedas de la bicicleta? La ruedas de la bicicleta tiene algo, unos alambres así de acero, que son conocidos como los rayos, ¿verdad? Que los ídolos del corazón son como esos rayos que sostienen el centro, el eje de esa rueda. O sea que son evidencia de algo mucho más profundo en nuestro corazón. Es como el ídolo o la lucha que podamos tener en el corazón o el ídolo del corazón que no es Dios es una evidencia y una manifestación de un problema más profundo que hay en el corazón y que se llama pecado, ¿verdad? Pero no te preocupes que todo esto, por la gracia de Dios, hay esperanza, tiene solución, podemos tomar pasos prácticos para realmente vivir una vida de amor a Dios. Porque de ahí es donde parte toda nuestra vida cristiana. Sin esto no podemos ni empezar a hablar de una vida cristiana, sino una vida de amor realmente a Dios. El paso siguiente para una persona que ha nacido de nuevo, que ha buscado el nuevo nacimiento, que ha conocido a Cristo, es amar a Dios. Y eso es algo que con el tiempo se va desarrollando en madurez espiritual. Pero eso no queda ahí. No es que le amo a Dios nomás y mi amor es hacia Dios en forma directa y ya no hay fruto después de eso. No. El fruto de amar a Dios, y de hecho Jesús lo dijo en la palabra, es amar en forma consecuente al prójimo, como a nosotros mismos. Jesús dijo que este era el segundo y más importante mandamiento existente. Claro que ninguna de estas cosas están, como vuelvo a repetir, en nuestra naturaleza humana, sin Dios, sin Cristo. Si aún siendo cristianos luchamos con el egoísmo, luchamos con perseguir solamente o conquistar solamente nuestros sueños, ir en pos de solamente lo que a nosotros nos produce placer, cuánto más la gente que ni siquiera está cerca de Dios. Nos damos cuenta, ¿verdad? Cómo viene la mano. Deuteronomios 4.39 Dice así la palabra de Dios, El Señor es Dios en los cielos y en la tierra no hay otro. El amor nos mueve a aferrarnos a Él, a Dios, pues Él es nuestra vida. Dios es nuestra vida. Y si nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que hoy nos motiva a estar acá en la iglesia? ¿Cuál es el motivo por el cual nosotros estamos acá rindiéndole culto a Dios? ¿Cómo fuimos movidos? Yo sé que probablemente habrán motivaciones equivocadas, pero estoy seguro que en esencia la mayoría de los que estamos aquí, estamos aquí, porque en algún momento nos hemos sentido tan amados por Dios que fuimos transformados y íbamos por un camino llamado perdición y muerte eterna y conocimos y escuchamos el Evangelio y vimos la mano extendida del Señor perdonándonos nuestros pecados, dándonos misericordia, dándonos su favor y apenas así todo malherido por todas las circunstancias de la vida que hemos vivido y las malas decisiones que hemos tomado y nos agarramos de las manos de Jesús. Y el Señor nos trajo a su familia, nos hizo salvos, nos perdonó, nos dio una nueva identidad, nos dio autoridad en Él, en su palabra, transformó completamente nuestra vida, nos llenó de su amor y permitió que nosotros podamos no solamente experimentar, sino expresar ese amor a otros. Y por eso muchos de nosotros estamos acá. Muchos de los testimonios que hoy escucho, personas que estaban esclavizadas en pecados, en luchas, en situaciones que eran humanamente imposibles de salir, cuentan que en algún momento experimentaron un amor tan, tan grande, tan fuerte, tan sobrenatural que no se pudieron resistir y que ese amor respondió muchas preguntas y dudas que tenían, que ese amor era como que hacía que cadenas que lo ataban a una esclavitud pecaminosa se rompan y uno empieza a ser libre para vivir la vida de Dios, la vida de Cristo. Entonces es evidente que el primer elemento necesario y fundamental para empezar a hablar de una vida cristiana es el amor a Dios. Pero ese amor no es algo que nosotros nomás decidimos y decimos, ah, Señor, desde hoy decido amarte. Cierto, hay una responsabilidad nuestra, hay una necesidad de ser consciente y por eso estamos hoy predicando y hablando de eso. Pero es una obra del Espíritu Santo en el corazón que viene cuando oímos el Evangelio, cuando desde nuestras miserias más profundas el Señor nos levantó, nos perdonó, nos limpió, nos sanó, selló todas las grietas que habían en nuestra vida, las heridas y hoy nosotros podemos entender quiénes somos en Él y que somos no lo que el mundo dice que somos, sino lo que la Biblia, lo que Dios dice que somos. Entonces, Él es nuestra vida. Deuteronomio 30, 20. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por Él. Deuteronomio 30, 20. Voy a leer en la versión también Reina Valera. Si me acompañan. Deuteronomio 30, 20, por favor. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob que les había de dar. Él es vida para ti. Agustín, un teólogo de la antigüedad, dijo, tú nos has hecho para ti y nuestro corazón está sin descanso hasta que descanse en ti. Repito, tú nos has hecho para ti y nuestro corazón está sin descanso hasta que descanse en ti. Parte del amor a Dios refleja nuestra confianza, nuestra fe en Él. Refleja nuestra creencia en Él que se transforma también en acción. Recordando siempre aquella palabra que es el corazón de la Biblia, Juan 3, 16, y el Pastor Emilio siempre suele mencionar que la acción es Dios ahí en ese versículo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna. Ama a Dios con todo lo que eres. Algunos ven el amor solo como un buen sentimiento. Todos sabemos que el verdadero amor por lo menos no es solamente un sentimiento. Implica sentimientos porque somos seres emocionales. pero no es solamente sentimientos que alguien tiene hacia otro. Otros piensan que el amor es una mera decisión de la voluntad realizado sin ningún tipo de afecto. Las Sagradas Escrituras dejan muy en claro que el amor no puede ser limitado a una parte del hombre en particular sino que debe gobernar toda la vida interior del hombre y su actividad exterior. Por eso dice la Biblia con todo tu corazón y toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El corazón y el alma se refieren aquí a los pensamientos, las emociones, los motivos y la voluntad. O sea, todo nuestro ser. El amor verdadero involucra todo nuestro ser, todo lo que somos, todo lo que hacemos. Por eso es que nosotros podemos decir creer en Dios pero al no vivir la vida de Cristo en nosotros o vivir la vida cristiana o no desarrollar el fruto del Espíritu en nuestra vida o al no notarse en nuestra conducta una vida piadosa o por lo menos el desarrollo de una vida piadosa. Hay algo que no funciona y algo que no anda, algo que está mal en cuanto al concepto, en cuanto a la cosmovisión porque categóricamente el ser cristiano, el ser un seguidor de Cristo necesariamente tiene que o implica el hecho de vivir los principios, las enseñanzas, la doctrina, de la palabra de Dios implica que seamos conocidos por el fruto en nuestra vida. Por sus frutos los conoceréis dijo el Señor Jesucristo refiriéndose en aquel contexto a falsos profetas, a personas que enseñarían lo contrario tal vez a lo que Él iba a dejar como enseñanza pero en este caso es bien aplicable a nuestra vida cristiana. el que cree en Él primera de Juan capítulo 2 versículo 9 o versículo no me acuerdo muy bien qué versículo primera de Juan capítulo 2 el que cree en Él debe andar como Él anduvo. el término fuerzas es normalmente el adverbio muy pero como sustantivo significa potencia o energía el amor a Dios lleva a guardar sus mandamientos y no hay que vos leer los mandamientos y guardar en tu bolsillo y te va a otra cosa mariposa es leer comprender racionalmente y atesorarlos como la guía más importante de tu vida como la que te va a llevar a vivir la vida para la gloria de Dios en todos los momentos y en todos los sentidos atesorarlo grabarlo en el corazón guardarlo significa aplicarlo a nuestra vida darle el rigor de importancia para ponerlo por obra de eso se trata guardar los mandamientos Deuteronomio 5 10 dice pero derramó amor inagotable por mil generaciones sobre los que me derramo amor inagotable por mil generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos reconoce Deuteronomio 7 9 dice reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios Él es Dios fiel quien cumple su pacto por mil generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos el amor comienza en el corazón y en la mente el amor comienza en el corazón y en la mente en el interior del ser humano en el interior nuestro por lo general nosotros queremos constantemente hacer cosas que tienen que ver con lo externo pensando que haciendo lo externo acumulamos puntos delante de Dios hoy voy a orar una hora voy a leer la Biblia una hora me voy a esforzar en ayunar tantas horas aunque todas esas cosas son necesarias en la vida cristiana porque la vida cristiana también es una vida necesariamente de disciplina nosotros haciendo esas cosas no acumulamos puntos delante de Dios el cambio viene de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro lo que probablemente hacemos sin haber sido transformados de adentro en el corazón sin haber nacido de nuevo espiritualmente practicando solamente actos rituales religiosos externos es endurecer cada vez más nuestro corazón para con Dios por eso es que todo parte del amor a Dios pero ese amor que primeramente el Espíritu Santo trabajó en nosotros para llevarnos a amar a Dios trabajó en nosotros el Espíritu Santo oyendo el Evangelio trayendo convicción de pecado justicia juicio trayendo convicción que somos malos somos pecadores que necesitamos arrepentimiento que éramos objeto de la ira de Dios pero Dios nos ofrece su perdón y su misericordia por medio de la obra de Cristo en la cruz por medio de su resurrección al tercer día y Jesús dijo también algo relacionado al corazón y la mente que Él nos daría paz una paz que sobrepasa todo entendimiento una paz que el mundo no da paz en la mente y en el corazón que es lo que más hoy el mundo necesita se dan cuenta como todo tiene que ver primeramente con el ornato interno del ser humano y como allí es donde tenemos que tener verdaderamente la victoria con Dios y delante de Dios para luego salir a enfrentar todo en el mundo que de lo contrario probablemente aunque intentemos hacer obras externas tal vez por un poco de tiempo tengamos éxito en algunas cosas pero tarde o temprano vamos a seguir frustrados por muchos motivos porque no estamos anclados verdaderamente al amor a Dios y por lo tanto al prójimo entonces el amor comienza en el corazón y en la mente pero lleva a la acción nos vuelve como Josías entusiastas y ocupados sirviendo al Señor en cualquier área en la que seamos ocupados por Dios segunda de reyes 23 y 25 dice nunca antes hubo un rey como Josías que se volviera al Señor con todo su corazón con toda su alma y con todas sus fuerzas obedeciendo todas las leyes de Moisés desde entonces nunca más hubo un rey como él muchas veces nosotros respecto a la ley de Dios los diez mandamientos pensamos que como no tiene mucha pensamos que no tiene mucha importancia para nosotros la ley moral de Dios los diez mandamientos son importantísimos para nosotros como pueblo cristiano ¿por qué digo esto? porque son como un tutor como un hallo que nos enseña lo que Dios espera de nosotros de nuestro carácter nos dirige a la voluntad de Dios nos dirige a agradar a Dios nos dirige a dar la gloria a Dios en nuestras acciones nos enseña día con día el fruto que debemos dar como verdaderos creyentes que aman a Dios claro es verdad de manera natural es imposible cumplir los diez mandamientos para agradar a Dios sin Cristo es imposible cumplir los diez mandamientos para salvarnos delante de Dios imposible hacer mérito por medio de los diez mandamientos pero una vez que estamos en Cristo que hemos nacido de nuevo es posible empezar a vivir empezar a desarrollar empezar a aplicar los diez mandamientos en cada paso que damos con tal de vivir un amor a Dios una vida de amor a Dios y por ende al prójimo y de devoción y de piedad amén hermanos les escucho todo muy callado no sé si están asustados o algunos están durmiendo el tiempo como siempre es un tirano me quedan solo siete minutos pero bueno seguimos para adelante un autor llamado Will Helmus A. Brakel muy difícil su nombre escribió lo siguiente el amor es la dulce emoción del corazón hacia Dios infundido en los corazones de los creyentes por el Espíritu Santo donde la virtud de la unión con Él y contemplando sus perfecciones se deleitan en Dios y en una gozosa aceptación de su voluntad se rinden a su servicio repito esto el amor es la dulce emoción del corazón hacia Dios elige a Dios el corazón infundido en los corazones de los creyentes por el Espíritu Santo no viene a ser humano de manera natural no es que alguien se levanta nomás un día y dice wow como quiero amar a Dios a partir de hoy quiero vivir un amor a Dios y inclusive ni aunque ocurra eso no vamos a poder si no es por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones si no es por medio de la obra de Cristo en la cruz entonces es el Espíritu Santo el que infunde en quienes creen en Cristo este amor donde por la virtud de la unión con Él con quien con Dios y contemplando sus perfecciones se deleitan se alegran en Dios y en una gozosa aceptación de su voluntad la voluntad buena agradable y perfecta de Dios la encontramos en la palabra de Dios de manera práctica la voluntad específica particular de Dios la encontramos en la palabra de Dios entonces se rinden a su servicio la palabra clave del gran mandamiento es todo Dios no exige menos que una completa devoción a Él repito la palabra clave del gran mandamiento es amarás a Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas Dios no exige algo menos que una completa devoción a Él en cada elección de tu cuerpo y alma no es suficiente poner a Dios en tu lista o incluso hacerlo la prioridad de tu lista algunos ponen su lista la prioridad de Dios padre madre esposo esposa hijo trabajo tal cosa tal cosa no está mal eso pero escuchen esto escuchen esto no es suficiente poner a Dios en tu lista o incluso hacerlo la prioridad de tu lista Dios Dios debe ser el propietario de la lista y debe estar escrito en cada línea nuevamente Agustín teólogo de la antigüedad escribió te ama muy poco aquel que ama otra cosa además de ti te ama muy poco aquel que ama otra cosa además de ti así de duro es a lo cual no ame por causa de ti te ama muy poco aquel que ama otra cosa además de ti a lo cual no ame por causa de ti cuán humillante es esta ley dijo otro teólogo de la antigüedad la perfección que se requiere muestra con suficiente claridad cuán lejos estamos de obedecer a la ley plenamente nos amamos a nosotros mismos pero el mejor de los cristianos ama a Dios imperfectamente y el impío lo odia cómo podemos entonces amar a Dios con todo nuestro corazón y voy terminando con esto son tres aspectos fundamentales que quiero que anotes que atiendas cómo amar a Dios de manera práctica con todo nuestro corazón primer lugar podés anotar y voy a ir desarrollando después primer lugar aferrándonos al evangelio de Jehová tu Dios segundo lugar medita mucho en las escrituras y vos me decís bueno pastor pero yo no puedo todo el día estar tengo que trabajar tengo que cocinar tengo que hacer mis cosas no puedo estar 100% leyendo todo el día está bien hoy tenemos suficiente herramienta como para que no necesariamente tengan que leer todo el tiempo es bueno leer es importante y necesario y útil pero también podés escuchar la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios en tercer lugar en tercer lugar enseña la palabra quien más que menos tiene alguien un escenario una plataforma donde puede exponer la predicación la palabra de Dios exponer lo que dice la Biblia me encantó lo que dijo un hermano hace poco la fe cristiana es una fe es una el cristianismo es algo expositivo y no impositivo por lo general nosotros tenemos problemas con la gente cuando queremos imponerle lo que dice nuestra fe y que tienen que hacer tienen que seguir tienen que nosotros solamente necesitamos hacer la tarea de exponer y el Espíritu Santo se va a encargar de convencer a la gente y la tarea que tenemos después de exponer es orar obviamente por esos a quienes expusimos las escrituras que más que menos tiene alguna plataforma donde puede exponer la palabra de Dios famosos los amiguitos de un joven ahí hablando de pavadas a veces y un joven creyente que conoce su palabra conoce a su Dios por lo tanto se esfuerza y actúa como dice Daniel dice bueno ustedes están diciendo esto pero la Biblia dice esto pum ahí ya está exponiendo la palabra en lugares sencillos de manera sencillas de manera práctica la palabra de Dios nunca vuelve vacía en primer lugar entonces aferrándonos al evangelio de Jehová tu Dios Deuteronomio 6 5 ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas no intentes amar un Dios absoluto considerado solamente como creador considerándolo solo como creador o legislador ámalo como el Dios del pacto el Dios de tu salvación su amor brilla supremamente en la muerte de Cristo por nuestros pecados su amor brilla de manera suprema en la muerte de Cristo por nuestros pecados Romanos capítulo 5 versículo 8 dice pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores y nuestro amor no es más que una respuesta a su gloriosa gracia por obra del Espíritu primera de Juan capítulo 4 el grupo de alabanza puede ir subiendo primera de Juan perdón capítulo 4 versos 9 y 10 Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de él en esto consiste el amor verdadero no en que nosotros hayamos amado a Dios con esto la palabra de Dios da por sentado que nosotros nunca pudimos amar a Dios de manera natural y que nosotros de manera natural no podemos amar a Dios no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que él nos amó a nosotros y envió a su hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados envió a su hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados ese es el amor de Dios envió a su hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados primera de Juan seguimos en el capítulo 4 pero el verso 13 dice y Dios nos ha dado su espíritu como prueba de que vivimos en él y él en nosotros verso 19 nos amamos unos a otros porque él nos amó primero nos amamos unos a otros porque él nos amó primero si hay ese amor entre los hermanos queremos estar con los hermanos que dicho sea de paso es también una demostración que somos verdaderos cristianos perseveramos en el en el amarnos como comunidad de fe a pesar que podemos tener diferencias podemos pensar diferente podemos tener opiniones diferentes podemos tener hasta problemas problemas de carácter eso es normal en una familia si o no pero somos una familia y nos amamos si esa característica está y dirige nuestra vida y nuestra conducta nosotros amamos a Dios porque estamos también como fruto manifestando el amor entre los hermanos la ley manda amar pero solo el evangelio de Jesucristo produce el amor nuevamente este autor Brakel dice los creyentes en la tierra lo aman su corazón va tras él tras Dios y él es el centro de las pasiones de su amor todas sus peticiones clamores y llantos son por Jesús en segundo lugar medita mucho en las sagradas escrituras para que estas palabras estén sobre tu corazón Deuteronomio 6.6 dice debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego meditar en la palabra pensar en ella no leer no más y rápido rápido como para cumplir mi plan del día o mi devocional si nosotros realmente como pueblo de Dios pensáramos más en que cuando leemos la Biblia estamos leyendo nada más y nada menos que la palabra de Dios muchas veces seríamos mucho más reverentes en como acostumbramos a leer a veces rápido rápido pensando que tenemos que cumplir con nuestro plan es Dios hablando con nosotros expresando su corazón su carácter imprimiendo nuestra mente nuestro corazón lo que Él espera de nosotros lo que Él cuánto nos ama cada día repítete la verdad que lees en la Biblia o la que escuchas del predicador de la palabra y predícatela hasta que te inclines hasta que te incite al amor atesora las palabras de Dios en tu corazón como la medicina divina contra las mentiras y las seducciones de los dioses de este mundo Deuteronomios 11 16 al 18 dice pero ten cuidado no deje que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses si haces esto el enojo del Señor arderá contra ti entonces cerrará el cielo y detendrá la lluvia y la tierra dejará de producir sus cosechas así que pronto morirás en esa buena tierra que el Señor te da por lo tanto comprometete de todo tu corazón a cumplir estas palabras que te doy átalas a tus manos símbolo de ponerlo por obra de trabajarlo en nuestra vida en nuestro día a día llévala sobre tu frente demuestra con el testimonio que eres cristiano hazle saber a la gente que tú eres verdaderamente cristiano porque eso también te compromete pues a demostrar con tus actos para recordarlas llévalas sobre la frente para recordarlas y en tercer y último lugar enseña la palabra de Dios a tus hijos en tu casa en tu matrimonio en tu trabajo en tu universidad entre tus amigos en todos los lugares donde tengas oportunidad tal vez no en todos los lugares de buenas a primeras ya podemos hablar la palabra de Dios pero sí podemos empezar a vivir el evangelio no va a pasar mucho tiempo hasta que alguien se dé cuenta que vivimos de una manera diferente y esa va a ser una puerta para que vos puedas expresar con tu boca en quien has creído Deuteronomio 6-7 habla de la adoración familiar repíteselo a tus hijos una y otra vez habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa cuando vayas por el camino cuando te acuestes y cuando te levantes todos los días de nuestra vida en todo momento en todo lugar el discipulado familiar no precisamente se trata de un culto familiar pero también eso es importante y necesario el discipulado familiar en la vida práctica en el día a día al acostarnos al levantarnos al irnos al colegio al irnos al trabajo cuando estamos en nuestras conversaciones cuando tenemos que administrar problemas familiares problemas matrimoniales cuando vamos a casa de los abuelos cuando tenemos que compartir con amigos cuánto tenemos que compartir con gente que no son tan amigos pero son conocidos y tenemos la oportunidad de compartir en todo momento en todo lugar en todas las esferas que nos toque estar el término repetirás tiene una raíz que significa afilar no debemos dejar que la palabra tan solo toque la superficie de la vida diaria en nuestra familia sino que debe penetrar por medio de una afilada aplicación lee la biblia con tu familia cada día discute su significado y aplicación y luego habla sobre ella todo el día la mejor manera de amar a Dios con todas tus fuerzas es traer la palabra de Cristo a todas las áreas de tu vida a través de los medios de la gracia siendo bendecida para ti por el Espíritu Santo amén hermanos podemos ponernos en pie pedirle al Señor que nos que selle este mensaje en nuestra vida y que nos ayude a amar a Dios con todo nuestro ser con todo nuestro ser con toda nuestra alma con todo nuestro corazón con todas nuestras fuerzas Jesús añadió con toda nuestra mente Padre te damos gracias por la oportunidad que tenemos en esta noche de adorarte de amarte de reencauzar nuestra vida de amor a ti tal vez teníamos conceptos equivocados de alguna manera en lo que implica o lo que significa amarte pero hoy te pedimos nuevamente Espíritu Santo que obres de una manera tal en nuestro corazón que seamos transformados en nuestra manera de pensar que seamos convencidos de pecado justicia y juicio que podamos Señor conocerte verdaderamente que podamos ser un pueblo que ha nacido de nuevo y que desarrolla un amor hacia ti un amor que sale de la mente y del corazón un amor que se aplica a todas las áreas de nuestra vida un amor que se reproduce en amar a nuestro prójimo un amor Señor en donde podamos conformarnos cada día más a Cristo en todas las áreas de nuestra vida nos presentamos delante de ti nos dirigimos a ti Señor con humildad con sencillez de corazón te rendimos nuestra vida en nuestro corazón te rendimos nuestras motivaciones si hubo en algún momento o si hay algún amor en nuestra vida que tal vez esté ocupando tu lugar en nuestro corazón pedimos perdón pedimos que esos ídolos de barro caigan por tierra y que solo tú Señor ocupes el trono de nuestra alma de nuestro corazón de nuestra vida en el nombre de Jesús Señor oramos y te entregamos todo esto de esta manera Padre humildemente agradecidos porque sabemos y confiamos que la buena obra que tú empezaste la completarás hasta el día de Jesucristo lo hacemos en tu nombre Santo Padre Amén y Amén Amén